But I don't care what they say, I'm in love with you, they're trying to pull me away, but they don't know that you... Hola amigos, les habla Néstor Monroy y conmigo vas a conocer a las más emprendedoras de este querido distrito que es Vía Salvador. Hoy día estamos en Miguelito y Miguelito mira, es invierno y ya se está preparando su campaña primavera-verano. Es decir, para el próximo año. Entonces hemos venido a la planta para ver qué novedades y les vamos a ver y les vamos a hacer conocer quién lleva detrás de Miguelito, quién está. Vamos a ver, vamos a conocer a la persona que ha hecho de que Miguelito, mira, qué increíble, inmenso, grande, de que ya sea un emporio comercial. Así es que vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí en esta presentación, la primera de esta colección, el estilo de boda de colección primavera-verano-2012, en la creación de Miguelito. Quiero darles un día por su permiso, a la diseñadora, a la facilita Flor, a todos los aportes, a todos los aportes. ¡Gracias! Como ustedes pueden ver en el lado posterior, hemos estado viendo información, hemos estado investigando, hemos estado participando en el chat de la tendencia y para esto hemos realizado un collage con imágenes que hemos podido rescatar de muchos diseñadores que están apostando para la tendencia que va a ver en el año 2011. Toda esta información a nosotros nos ha servido para poder realizar la colección primavera-verano, de las cuales a continuación vamos a presentar el primer tema. La naturaleza también nos trae construir una paleta de colores, los colores son verdosos y estafados y volitados, que hacen ver la pesta mucho más dinámica. Como ustedes pueden ver aquí en su paleta, se muestran los colores en una paleta en colores verdes, que empezamos a la naturaleza. ¡Gracias! 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 de los tiempos, de todo, ¿no? Una manera de mejorar, ¿no? Es trabajar con como pueden enseñar al principio charlas de tendencia, estar innovando, estar informando, estar restando con la moda, no solo de sacerdotas, también de las pibes de moda, libros de tendencias, a los profesores también, contamos con un proyecto ya que es la página web, donde podemos estar al banco del y estar en un día en el mercado. ...todos los conocimientos y habilidades que tiene mi querida. Un aplauso para ella, diseñadora exclusiva, de nuestra primera parte de mi margen de la Ciencia, a sacar de su favor, a la de su familia. Un aplauso fuerte, a esa condición de la vida de la bendición, el amigo de la Ciencia, para las niñas, con los trabajadores, con los conocimientos y experiencias. Un aplauso muy fuerte. A mi venida aquí al creador. Un rollo, un rollo, un rollo sobre él. Acompañen aquí en la bolsita. Buenas tardes. Gracias, señor de verdad. Está apreciando la medicina de unidad del perito. Pero déjame decirte que no es porque sea Mateo, pero la roja está muy bonita. Y si se dan cuenta, el uniforme es la caída en el corte. Entonces, nada, sabemos que Dios está lleno de emprendedores. Uno de los emprendedores es una marca Miguelito, de verdad. ¿Quién usó alguna vez Miguelito? Algunos de nuestros hijos. De verdad, agradecerte de mucho corazón que impulsen la moda en esta parte de la ciudad. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su presencia. Espero que les haya gustado lo que les hemos tenido preparado para ustedes. Espero que te haya gustado. Espero que esta campaña sea el éxito que nosotros nos hemos tratado para conseguir. Muchas gracias, buenos días. Como ustedes lo han apreciado, estamos muy bonitos. Y finalmente quiero agradecer a la señorita Claude Capote por ese grandioso trabajo que ha realizado. Y a todos ustedes por estar presentes acá. Muchas gracias. Porque Néstor Monroy también es teatro. Ahora, todos los fines de semana, pásala en familia. En tus domingos familiares de la Sala Vallejo. Que presenta las mejores obras teatrales para grandes y chicos. Con la participación de reconocidos actores nacionales. Manda un correo con tus datos personales a netomonroy.com. Y gana entradas gratis para estos fabulosos espectáculos.